¿Qué pasará? Después de la tormenta Tanta suavidad Él le siente Por más que desenrié de la nada Puedo simplemente desaparecer Y mi ausencia La notarán Los mares Ese será El momento De ver Y comprenderé En qué no se secó mi alma Porque estaba un paso De la plenitud Y si tú Escafandas Asustan Dime por qué De tu quietud Y mi ausencia La notarán Los mares Y mi ausencia La notarán Los mares Ese será El momento De ver El momento El momento Gracias por ver el video.